Llanomío.com, música, llano y folclor A la obra de los cuatro corazones, aquí está Daniel Waldron con más corazón La mujer del pauto es una linda llanera, de almacenada y sabanera y un rato de corazón La mujer del pauto es una potencia cerrera, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos La mujer del pauto es una linda llanera, de almacenada y sabanera y un rato de corazón La mujer del pauto es una potencia cerrera, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos Linda mujer de mi tierra, eres la feña de serena, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos La mujer del pauto es una potencia cerrera, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos La mujer del pauto es una potencia cerrera, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos Su boca su manantía, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos Sus ojos rindos y bellos, parecen tan luceritos, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos Así se levanta, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos Voy a hacer con el dinero, con el acaso, con la familia nuevamente Que yo con él saco un garzón, con el corazón de dolor y hace paciencia Con el corazón de dolor y hace paciencia, con el corazón de dolor y hace paciencia Con el corazón de dolor y hace paciencia, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos Con el corazón de dolor y hace paciencia, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos Yo con el corazón de dolor y hace paciencia, que no ha dado la cualquiera y cumple los requisitos Estoy sintiendo por ti algo que no había sentido, en todo lo que quería ir a corrupción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!